Iniciamos con la primera rola, feliz año a toda la banda que vino a bailar con Ariel Márquez, bienvenidos. Iniciamos con esta rica rola, para la banda que vino a bailar con Ariel Hernández, esta noche. Iniciamos, de esta manera, con el ritmo inconfundible, de Ariel Hernández Márquez, de esta noche desde Inici, el barrio perrón de Inici, escuchen nada más, así se toca esa rola, ya nos acompaña mi compadre Grimes, Humberto Morales, Pedrito Luna, todas las estrellas del éxito, y que suena la cumbia. ¡Vamos a bailar, Perú! ¡Nada más escúchalo! ¡Más, más, más, más! Hoy saludamos a esta noche, para mi compadre Chile Frito, ese juicio mayor, esa noche venga, Ariel Hernández. Hoy nos acompaña la vida en soledad, ¡más, más! ¡Escúchalo, goleón! Y nos acompaña mi compadre, ¡California! Oye, nada más, qué sabor, el ritmo suave, el dulcino, ¡Eyes! Esa noche con Ariel Hernández Márquez, el líder nacional. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡I والemigos más! ¡Quiliente y sabor! ¡H.M. Humberto Morales, ¡eh, eh, eh! Humberto Morales, ¡eh, eh, 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 ah, eh, eh, eh. Mariela Ramos, esa noche Darío y la banda, esa noche con Mariela Hernández Macez, suena, como suena, no suena, suena, esa noche con sabor, Mariela Hernández, esa noche, ahí. Baila con la tipsy, suena con la tipsy, baila con la tipsy, vaya con la tipsy, ahí. Mariela Hernández Van a hacer jamón, aquí iniciamos, los reyes, del imperio, puro tamo perro, aquí Bariela Hernández Macez, aquí iniciamos, esa noche, un saludo dice Macez. Vivir del cielo, Águila, volando Nueva York, cuernéticos activos, patrolando Twit, bajo dos, centos para la Ortega, Dumbo, un saludo para Jessy, Julián, Flores. Toda la banda magnética son liderazgo de primera 100% twist, Mariela R. de Máser Papá, mi compadre, Scrappy La bola, un miel a la tira Y ese Ortega, el de un bocheto, Simpsons Magnético Chucky, Azamachi Es de chile frito ¡Vamos! ¡We, we, we! ¡Con sabor a Nueva York! ¡Y Ariel Hernández Máser! ¡Vamos a bailar! ¡Échale el drifle! ¡Con sabor a Nueva York! ¡Puras estrellas! ¡Puras estrellas! ¡Puras estrellas! ¡Puras estrellas! Como quisiera que nuestro amor Fue como a Bárbara en el principio Nunca ver el final Para mi amor, Flor Pilla Con dice su chavaco el Popeye Más, 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 más Una rosa se machina Los líos se derrumban ¡Publicidad! La muñequita, la mujer La más hermosa Ven contigo, Máser Más, 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 más bella de brillar De New Jersey Toda la banda de Veracruz Toda la banda de Veracruz Banda carocha De Veracruz Y vamos a bailar Y vamos a chelear Esa noche en Nueva York Ariel Hernández Vamos a bailar Aquí en Margarita Y la chali Y vamos a bailar Para el Solencito Y los chamacos sonideros La Salita La Grifa Toda la banda de Tlazana Santa Cruz De Sedalgo La Salita La Bella La famosísima Huicha Voy contigo Ariel Ea, 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 ea Un saludo pa' la famosísima Yuli La Yuli, la Yuli, ea La Yuli, la Yuli, ea Estamos iniciando de esa manera, bienvenidos a la banda